Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento a jugar, ¿se queda o se va? ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? Gracias a nuestros amigos de Golf. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos. Oye, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Ahí está Golf. Bueno, y tengo por aquí a nuestra amiga Flora. Venga para acá. Mira la Flora ahí. Flora, buenas noches. Bienvenida, mi amor. Parece aquí. ¿Cómo está usted? Claro, vaya al micrófono, Flora. Para escuchar a todo el mundo. ¿Quiere darle un saludo, Flora? A toda mi familia allí en Sidra, en especial a mi esposo, que el jueves cumplimos, el jueves pasado cumplimos 54 años de matrimonio. 54 años de matrimonio. Guau, qué bonito. Mándale un beso ahí, Flora. Mira, esa es la cámara de Sidra. Ahí está. Te amo. Eres especial. María, pero Flora, usted después de estos dos años, ¿se le ve en su rostro que sigue más enamorada que nunca de ese hombre? Claro que sí. Y seguiré hasta que me muera. Muy bien. Qué lindo, Flora. Qué bueno. Qué bueno. ¿Este es para mí? Sí, es un detalle. Ah, un detalle. Este es el... El rosario. El rosario. Ah, pues gracias, mi amor. Lo recibo con mucho amor. Gracias, mi amor. Mira, vamos a jugar. ¿Tome? ¿Cómo que me dice Adolfo, que le gusta saber las cosas a la gente, que cómo le propuso matrimonio su esposo a usted? Dice, Adolfo, oye, qué discreto eres. Vivíamos en la misma comunidad y pues cada vez nos veíamos y así nos enamorábamos hasta que miramos. Ah, ah, ah. Eh, bueno. ¿Se acordó de algo? Que ese grito fue como de alegría. Claro. ¿Dónde fue el primer besito que se dieron? Ni me acuerdo. ¿Dónde? No me acuerdo. En la escuela. Que no me acuerdo. En la casa. Que no me acuerdo. Que no se acuerda. En el barrio. En el barrio. En el barrio. En el barrio. ¿O no quiere decir? Eso es, ¿eh? Eso mismo es. Él tiene que estar en su casa riéndose allá. Que ya no se acuerda. Aquel día que le di el besito. Por allí cerca de casa fue. Por allí, ¿verdad? Flora. Vamos a lo que vinimos. Yo tengo los talentos de Puerto Rico Gana, Flora. Mira, vámonos para allá para que usted lo vea mejor. Los talentos de Puerto Rico Gana, Flora. Van a venir y se van a parar allí con dos maletines. Hay un maletín de esos dos siempre. De los dos maletines que trae. Uno que tiene premios y el otro no. Yo le voy a preguntar cuál se queda y cuál se va. Usted me dice, mira, se queda este. Que ahí yo entiendo que está el premio. ¿Ok? Vamos a recibir una llamada ahora mismo por teléfono. Y todo lo que reciban, pues, se van a dividir el premio entre usted y la llamada telefónica. ¿Está bien? 6-4-1-21-7-8. Vámonos. 6-4-1-21-7-8. ¿Está para participar? Sí, aquí estamos. ¿Quién me habla? Junior Sofre de Maunabo. ¿Union? Sí, Sofre. ¿Union? ¿De dónde? Junior Sofre de Maunabo. ¿De Maunabo? Correcto. Ok, venga para acá. Vamos con el primero. Doña Flora. Viene Pepe, qué buena gente. Sí. ¿Union? Va a jugar con nuestra amiga Flora. Flora va a escoger. Y todo lo que ganen al final se divide entre usted y nuestra amiga Flora. ¿Está bien? Está muy bien. Ok, Flora. Ellos siempre traen dos maletines. Hay uno que está vacío, el otro está lleno. ¿Cuál se queda? Ay, Dios. Ah, Flora. ¿El uno o el dos? ¿Con el dos? El dos. Este se queda. No, yo voy con el dos, que ese es el que va a salir. Exacto, este se queda. Ok, vamos a abrirlo a ver si tiene suerte, Flora. Y eso es. ¡Sí! Ya tiene 50 dólares. Sí. Vamos allá, seguimos para allá. Déjalo ya abierto. Venga para acá. Mira, ahí viene Moncho, Flora. Ah, sí. Doña Flora. Ah. Ahí viene Moncho Núñez. Este es nuestro amigo. Bueno, en el dos otra vez. ¿En el dos otra vez? A ver si tengo suerte. Ahí se... Este se queda, el dos. Bueno. Junior, ella dice que en el dos otra vez. ¡Te lo coja! ¡Te lo coja! Y eso es. ¡Sí! Y este es de 100 dólares. La top tier. ¡Ah! Dios sabe. ¿Eh? Ya tienen 150, 75 y 75 para cada uno. Muy bien. Flora, vamos bien. Ay, Dios mío. Vamos bien. Usted conoce a ese que está ahí, ¿verdad? Ah, finito. Finito. Sí, lo vemos todos los días. Claro, a todos los vemos este programa. Flora, le dejamos a Junior que coja ahora. Junior, ¿puedes escoger el uno o el dos? ¡El uno! Flora, él dice el uno. ¿Y yo el dos? Y adiantro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y yo el dos? Junior, Flora dice que coja el dos. Vamos a salir. ¡Pues dale! ¡Pues lo coja! ¡Pues lo coja! Pues está bien. Hacemos caso a Flora. Flora, vamos con el dos otra vez. Ajá. Está bien. Vamos a ver. Si está ahí nuevamente. Vamos a ver si Flora tenía razón. ¡No! Tenía razón, mi amigo Junior. Mira, estaba en el uno. Bueno, está bien. No pasa nada. Vamos. Vamos a ver el próximo. Flora, ¿usted conoce a Cabezudo? Bueno, yo lo veo ahí dentro, pero yo no sé. Sí, es buena gente. No lo conozco por tiempo. Tiene, es un hombre exitoso. No lo conozco por tiempo. En todas las ramas. Excepto una. Lleva siete años sin novia. ¿Cuánto? Aquí, algo tiene que ver. Siete años sin novia. Tranquilo, no se lo diga a nadie. Ok. Flora. ¿Quieres que coja a Junior allá? Junior, ¿puedes coger? Junior. Te toca a ti, Junior. ¿El uno o el dos? El uno. El uno. Vámonos con el uno. Junior. Dios nos dice el uno. Vamos a ver. Y. Y. ¡Sí! Sí, sí, sí. Muy bien, Junior. Y ahí tiene 50 dólares más. Muy bien. Cien y cien. Vámonos. Ahí viene Pepe. Y usted gana ahora. Le toca ahora a Flora. Flora. Mire, Pepe, qué buena gente. ¿En dónde está el premio? ¿En el uno o en el dos? En el dos. Me gusta el dos. Te gusta el dos. Muy bien. Pues vámonos con el dos. Vámonos con el dos. Vamos a ver. Ella dice que el premio está ahí. Y eso es correcto. Cien dólares más. Venga, me queda uno más. Vamos a ver. Finito. Flora. Ajá. ¿En dónde está el premio? ¿En el uno o en el dos? Wow. ¿En el dos otra vez? Vamos a ver. ¿En el dos otra vez? Ay. ¿En el dos? Me encanta el dos. A la una. A las dos y a las tres. Tiene 50 dólares más. Con un total de... 250 dólares en total. 350. 175 y 175. ¡Están buenos! Felicidades, Flora. Dios la bendiga. Y muchas felicidades para usted y para toda su familia. Que me encanta este programa. Lo veo todos los días y mi esposo también. Así que lo vamos a seguir viendo ahora más todavía. Claro que sí. Claro que sí. Mire, Flora, envíale un beso a su esposo, a esa cámara que está ahí, mire. Te amo mucho, te amo. Con todo mi corazón. Yo voy una pausa, vengo allá hasta Puerto Rico, gana. Gracias, Flora. Ya me mido el sabelo todo y también el Open Talent Show. Puerto Rico gana. ¿Cómo se disfruta aquí, ah? Que ese niño le encanta.